Bueno, estamos con una radio abierta, una propagadora, definición que tomó la asamblea última pasada de esta semana, en principio en plan de lucha, profundizándolo con actividades también ya programadas para las próximas semanas. ¿Cuáles son algunos de los puntos que están remarcando en esta radio? Bueno, la reapertura de paritaria, que entendemos que en este momento el Ministerio ha convocado, pero una actualización que de alguna manera no corra por detrás de los efectos inflacionarios, sino que sea realmente una importante recomposición del salario docente que está muy menguado, con compañeros que están ya llegando a la línea de la pobreza. ¿Cuál es la propuesta que podría ser analizable, que podría llegar a lo que ustedes están pidiendo? No, la propuesta que podría ser analizable tiene que ser superior a la que ya ha sido asignada, a otro sector de la educación universitaria, que es el sector no docente. En principio es necesario que esos porcentajes sean más altos. También se está hablando sobre esta propuesta de que las universidades nacionales auditen los planes sociales. Sí, estamos totalmente en contra. Las universidades no están para auditar la pobreza, precisamente, y lo que sí podemos auditar es la riqueza, la generación extraordinaria de la riqueza. Por último, profesor, luego de esta radio abierta, ¿qué otras acciones van a estar desarrollando como visibilización de la situación de los docentes? Sí, bueno, vamos a ver seguramente una asamblea la próxima semana. Estábamos planificando actividades ya en la ciudad, en el centro, en la plaza central, teatralizaciones, exponiendo la situación que es realmente dramática. ¡Gracias!